Sí, mira, definitivamente esto ha orillado al sector ganadero a que de alguna manera busquen la salida de su ganado, deshacerse de su ganado por la falta de agua y de pastos. Estamos en una temporada muy crítica, muy severa, donde está afectando bastante al ganadero en sí y también al agricultor. Esta temporada de calores tan intensos, con las altas temperaturas, ha hecho efecto en el sector ganadero y agrícola. Ha muerto ganado ya por deshidratación, por insolación, por golpe de calor y bueno, al no tener el líquido vital, pues sabemos que no podemos nosotros hacer nada. Ahorita se estaba rotando el mercado de venta de ganado, tal vez se esté hasta de alguna manera abaratando, pero bueno, es una salida de perder algo a rescatar algo, pues yo creo que es la mejor manera en la que ellos lo pueden hacer. No sabemos cuándo vaya a llover, el pronóstico no nos augura agua en estos días, si las altas temperaturas van a seguir, ¿verdad? Y bueno, como recomendación es que traten ellos de hidratar a los animales lo mejor posible, porque no tanto es la falta de comida, es la falta de líquido vital y en este caso la deshidratación desencadena una muerte. La zona norte y sobre todo por lo que es el estado de Veracruz ya está considerada como una zona de desastre, ¿verdad? No hemos recibido ningún tipo de apoyo, eso sí se los puedo decir. No, acuérdate que el Fonden ya desapareció, lo desapareció el gobierno federal y bueno, pero sobre todo ni por parte del gobierno del estado hemos tenido ningún tipo de apoyo. Al menos, ningún acercamiento, no nos mandan ni siquiera algunas pipas para subsanar la carencia de agua, sabemos que no nada más es el sector ganadero y agrícola, es en sí la población y bueno, pues que nos agarre Dios confesado.